Hola, mi nombre es Andrea, nosotras somos amigas de la casa de la hermana Nazaria, nos conocimos aquí por el comedor, es una muy bonita actividad ayudar como madre Nazaria a Luis. Bueno, mi nombre es Gabriela Patiño, invitarles a todos los jóvenes a que puedan compartir y bajar a las calles también como madre Nazaria lo hacía, ella evangelizaba mediante, poniéndose en el lugar del otro, así amando a nuestro prójimo y como madre Nazaria no tenía límites para evangelizar, ayudaba siempre a los pobres, a los jóvenes, a las mujeres solas, a todos, amor a todo mundo. Aquí también tenemos a nuestra amiga Elizabeth. Sí, muchas gracias, nosotras gracias a Dios agradecemos a Dios primeramente porque nuestra amistad surgió en esta casa de madre Nazaria. estamos trabajando, ayudando en lo poco que podemos en las actividades de madre Nazaria, invitarles también a la Eucaristía que va a haber el día 11 de noviembre aquí en Oruro, también a las 10 de la mañana y también habrá una celebración en Roma que sería el 14 de octubre. Nuestra madre Nazaria ya no será madre, será una santa. Les invitamos a todos este 11 de noviembre a la celebración de la Eucaristía, no se lo pierdan. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos!